Al igual a los turistas, al igual que vos y a todos los barilochenses, a mí tampoco me cae bien esa situación. Si nosotros estamos trabajando fuertemente, tenemos un contrato de concesión que como saben fue readecuado en el año 2004, que establece las pautas de la contratación y bueno, lamentablemente ese contrato de concesión que estimo que es leonino, digamos, nos genera este tipo de situaciones. Sin perjuicio de ello, tengo que destacar que estamos hablando permanentemente con la empresa, hay una mesa de diálogo donde la intendenta también está oficiando, digamos, para llegar a buen puerto. Y en este momento tenemos tres, digamos, en discordancia con lo que expresan algunos, es decir, tenemos tres espacios públicos muy grandes, uno que es la Plaza Catarina Reynal, que todas la conocen, que tiene inhibición artificial tras un acuerdo que firmamos con la empresa hace meses atrás, una plaza que ya vuelvo a repetir, no solamente está inhibida artificialmente, sino que está pisada y tratada como cualquier pista, donde tiene acceso libre y gratuito. Después tenemos una plaza de juegos, que también es una plaza grande, tenemos la plaza Área Cóndor, que también es un lugar donde mucha gente la elige para hacer juegos de nieve, porque tiene una pendiente importante. Y después tenemos todo el área bajo cable carril, que si ustedes van al cerro la gente la está disfrutando muchísimo. Sin perjuicio de eso, estamos trabajando muchísimo para justamente, hemos tenido un dictamen, yo he pedido un dictamen al área jurídica para que interprete el contrato de concesión en cuanto a esta restricción que impuso la empresa, no de este año, sino que años pasados también lo venía haciendo, lo que pasa es que este año pusieron unas tranqueras, digamos, más grandes que las que había habitualmente, que son más difíciles de sortear, digamos, de alguna manera. Bueno, hemos pedido un dictamen y estamos trabajando en base a ese dictamen, y estamos trabajando con la empresa, el martes que viene tenemos una reunión de directorio donde se va a tomar una decisión respecto a esta inhabilitación al público en forma libre y gratuita. Y bueno, ya te digo, yo estoy tan disconforme como ustedes y quiero que el Barilochen se vuelva a disfrutar de la pista de principiantes como la hacía habitualmente. ¿Hay posibilidades entonces de que se revierta esta situación que se ha vuelto tan polémica en los últimos días con respecto puntualmente a lo que era la pista de Culipatín en Cerro Catedral, no es cierto? Se habla puntualmente de esa zona. ¿Hay entonces posibilidades de que se revierta la situación desde el ente autárquico? Yo te vuelvo a repetir, hay un contrato de concesión firmado en el 2004 en el gobierno del doctor Saiz, que también lo refrendó el ministro de Turismo por ese entonces, el señor Contreras, donde fija las pautas. Dentro de esas pautas están las atribuciones que se tomó la empresa, con las cuales nosotros ya no estamos de acuerdo, porque también creemos que hay un uso y costumbre que es tan válido como un contrato de concesión. Particularmente no estoy de acuerdo con la medida, estoy trabajando arduamente para que esa medida se pueda revertir o por lo menos se pueda disminuir al máximo posible para que los residentes puedan seguir utilizando como años anteriores que utilizaban esa pista. No obstante, hemos logrado en el área concesionada también, vuelvo a repetir, tres espacios públicos muy importantes para que la gente pueda disfrutar de la nieve si cae naturalmente y si no, con invasión artificial, como tiene actualmente la Plaza Catalina Reynal, que es un tema que nosotros lo tomamos como un avance positivo y que, te vuelvo a repetir, no nos hace bajar los brazos para seguir tratando de que las áreas que antiguamente eran públicas lo sigan haciendo. Gracias.